Amor a la mexicana Yo bota el sombrero, tequila, tabaco y rojo Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio luego me mata Macho de corazón Amor a la mexicana Ahora quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana Y en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio Yo me muero Amor a la mexicana Amor a la mexicana